... al club de campo. Fin de trayecto para vosotras. Aquí están las muchachas más atractivas de la historia del cine socialmente comprometido. Me llamo Edna. Pero algunas me llaman Edi cuando empiezan a conocerme mejor. Algunas son inocentes. Pero en aquel reformatorio muchas estaban acostumbradas a ser degradadas durante unos diez segundos. Te doblo la condena. ¡No una mierda! Proceden de todos los caminos de la vida. Solo para descender un peldaño. Sois todas una panda de ineptes. Esta es la película que decían que era imposible que se hiciera. ¡Control! ¡Absoluto control! ¡Tana! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.